...del disco y vamos bien ya. Falta una cantidad todavía de gente que va a intervenir en el proyecto. Vamos perfectamente, excepto que nos sigue jodiendo una sola cosa, que no tenemos presupuesto, que estamos con las fechas de grabación siempre un poco inciertas porque no tenemos la capacidad de cerrar en el estudio por el dinero. No es tu único pedo, esto es el dinero, pero excepto eso vamos a toda madre. ¿Qué pedo, pinche mamá? Ya, Charlie. No, mames, perdón, es que... Llegó un poquito repasado, maestro, de hecho viene, está en el baño. No, mames, iba a mandar por ustedes a buscarnos en las pinches grandes. A ver, los granaderos, cabrón. Nos andan buscando los granaderos, yo ya los mandé a buscarlos, cabrón. Bienvenido, repásense, compadre. Pero después del... es antes del sol, precisamente. El mismo tono, o sea, igual la disfaction, igual, ¿no? Si la traes puncosa, háganlo como... nada más hagan ahí la parte de disfaction. Exactamente. Ok. Exactamente. Cuatro, dos, tarantana y cuatro más. Va, va, va. Y eso es todo, ¿eh? Sí, porque Charlie, como lo hacemos en vivo, ya está así como que la... Y luego entra el solo. Y luego entra el solo. La grabación con esta banda, con... seguimos perdiendo, fue increíble, porque hubo una gran disposición de parte de todo el mundo, de parte de ellos en cuanto a ejecución. Tienen mucha energía. ¿Te acuerdas? Nosotros, como la versión original, la que teníamos era después del... ¿La parte del solo? Tomando mi mano. No, ni esa... bueno, la original que teníamos. ¿Te acuerdas? Ahí entraba el solo. Lo que tienes, déjalo igual. Lo que tienes, déjalo igual. Solo, no hacemos el solo. Tú tienes un solo Mira, no vamos a cambiarles nada de como ya la tienen Lo único que te pide es que metas el pedacito de los roles en el medio Donde acabas la parte del solo ahí Grabamos una canción con Seguimos Perdiendo Que son mis carnales, son mis fans Los quiero mucho estos cabrones Hicieron una versión muy buena de una rola Fue una puta borrachera tremenda en el estudio Esos güeyes están bien cabrones, están bien locos Quedó bien power y siento que a la banda le va a gustar Vamos muy bien con estos güeyes Están totalmente idiotas, por eso los amo Porque son realmente absurdos Soy un cowboy, nena Soy cowboy, nena Esos güeyes siento que están volando muy cabrón Siento que a la gente le está gustando Están jalando mucho personal, punkero Es una banda increíble, me encanta Seguimos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ven mis? No, no Hola mis, ¿cómo estás? Bien Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues más o menos ¿Cómo estás, Saddam? ¿Cómo estás, Saddam? ¿Cansanción? ¿Cómo estás orinando? Bien ¿Te he hinchado de los ojitos? He dormido muy mal ¿Nervioso? Pues doloroso ¿Obrando? Bien, no voy ¿Comiendo? Bien, más o menos Pues tomo café Me he sido untado y me tomo unas aspirinas ¿Cuántas horas al día estás durmiendo? Pocas, pero no duermo ¿No descansas? No Bueno, vamos a explicarte la gestión ¿Qué es lo que pasa? No, es eso Sí, me siento así como con muchísima güero Y me tomo unas aspirinas con una coca Eso Bueno, pasa que sí ha sido un poco difícil coordinar a tanta gente Si lo vemos con calma son como 200 artistas Yo creo de cada banda son 5 o 7 personas Y sale checando la agenda A cada cabrón Pues sí, como que me pone muy estresado Me pone así como Presionado Pero sí, pero El estrés es mi amigo Y él debe de entender que pues Tengo que vivir así Sí, estás teso Estás este La presión está excelente hoy Ahora sí Aunque está un poquito tapicálico Vamos a darte este Ahora un poquito de hierro Con un este Desestresante Te voy a dar el tres parcos de hierro Una cápsula al día Bueno Nada más Ok Estamos al pendiente de ti Oye, pues ¿Está bien así? Me echas un poquito Gracias, Luis Te vas a sentir muy bien Ok Gracias, ¿eh? Con permiso Es una consulta más Siento que voy Con mejores niveles de presión Sigo haciendo algo de ejercicio En el gimnasio Y creo que voy bien Siento que voy a estar hecho Una cuestión de salud Más sólido ya En cuanto salga el disco Pienso ¿Qué te pasó en las patas, güey? En Madrid hace rato con los chavitos ¡Verdad! Porque no es así No, no voy Porque nos ves así Campada ¡Tando! ¡Eh, rey! ¡Ah, no, no voy! Vamos a preparar el sonido ahorita Para que suene bien Salga, salga, salga ¿Cuál vas a cantar? La短ana me quiere ¡Hija! Bueno, hola Hueland Hueland El Día del Niño fue un día maravilloso para mí, fue algo muy lindo, fue algo que siempre me gusta hacer. Esa es de las actividades de las que me doy el lujo de poseer. Tocamos en un orfanato para niños huérfanos, es un lugar donde yo voy cada año, ya tiene como más de cuatro años que estamos yendo. Vamos a la misa de aniversario del orfanato y vamos a tocarles el Día del Niño. Fue una cosa increíble, tocamos en un auditorio para un montón de chavitos que están bien locos, los amo, los quiero mucho, me gusta mucho estar con ellos y son un desmadre, se ponen la pila, son bien rocanroleros. Y fue una verdadera fiesta, bien chingona, porque no hay límites, no hay barreras. Ellos poseían una inocencia, estaban un poco rasguñados de vivir en las calles y todo lo que les pasó, lo que se hicieron con sus familiares. Pero allí cuando estamos juntos, yo, mi grupo y ellos, es una comunión increíble, están bien zafados esos cabrones, están bien locos. Fue algo bien lindo, la neta. Fue algo bien lindo, Jassito Natalero. Oye, Jassito, Natalero. Tenemos otro guitarrista entre nosotros, ¿sí? Dichosos los ojos, mi güero, no mames. Nada, pues que no vengo, que vengo y no estás, mi güero. Oye, carnal, puras pinches payas. Para mí, de repente, convivir con la comunidad, ir al tianguis, ver a la gente, tomarme fotos con las chicas y todo el mundo me saluda, es chingón, es un lujo que no se puede dar en Rick Iglesias de Michael Jackson. Yo sí me lo doy, y eso es poca madre, la verdad. Déjame dos, déjame dos, dos montones. Gracias, papá. ¿Tanto? Diez pesos déjame de estos. Sale, cepito. A huevo, ¿no? Mi papá y yo, ¿no? Eso fue otra onda, ya pasó, ¿no? Compramos cebollas, papas, carne para asar, verdolaga, un montón de madres para comer. Estuvo chingón, sí, sí me gustó mucho.